Alexandra se había mostrado ardiente y tierna, pero por primera vez tuve la impresión de que algo la preocupaba. Había hallado un broche en forma de mariposa para Lea. A menudo le traía pequeños regalos. Aquella mañana descubrí que ya no era una niña, sino una inquietante adolescente. Y por temor a provocar en ella una reacción o un deseo imprevisibles, decidí no entregárselo. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué llevas ahí una mariposa? Porque me gustan las mariposas. ¿Te acuerdas de la mía? Sí, ¿la llevas todavía? Es la guardiana de mi corazón.